hola a todos bienvenidos a otra emisión de aula express soy gustavo arias te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga vamos en esta ocasión vamos a hacer la estructura de lewis para la sal cloruro de amonio además vamos a determinar el valor de la carga formal y qué tipo de enlace tiene esta molécula a continuación ok vamos a hacer la estructura de lewis para la sal cloruro de amonio vamos a determinar primero las configuraciones electrónicas que tiene cada elemento respectivamente el cloro va a tener una configuración electrónica colocamos el neón que representan 10 electrones el kernel seguido de 3s2 3p5 donde me está indicando acá que son 5 2 más 5 son 7 electrones su última capa valencia 7 electrones el hidrógeno tiene una configuración electrónica de 1s1 por lo tanto tiene un electrón y el nitrógeno tiene una configuración de 1s2 2s2 2p3 donde lo que me interesa acá sería la configuración los números de electrones que tienen la última capa valencia que sería 2 electrones 2 más 3 serían 5 electrones en total ahora voy a determinar los electrones de valencia que tiene el cloruro de amonio entonces terminamos acá determinamos el nitrógeno tiene 5 electrones colocamos 5 electrones más en 5 electrones más 4 átomos de hidrógeno que va a multiplicar 4 átomos por los electrones valencia entonces colocamos 4 por 1 por un electrón más un átomo de cloro de cloruro me quedaría 7 electrones colocó 7 electrones al sumar me quedaría 5 4 por 1 es 4 5 más 4 sería 9 9 más 7 serían 16 electrones de valencia ahora ya tengo los electrones electrones de valencia voy a proceder a determinar los electrones cuando la molécula cumple el octeto para cada átomo entonces revisamos acá el cloro vamos a comenzar con el nitrógeno serían 8 electrones porque es un átomo de nitrógeno ahora el hidrógeno sumamos el hidrógeno no va a cumplir el octeto ya que puede admitir un electrón como tiene configuración electrónica 1s1 va va a tener una condición isoelectrónica que tiene la misma cantidad de electrones a la del gas noble helio que tiene 2 electrones por lo tanto entonces al tener 4 átomos voy a multiplicar 4 por 2 electrones más 8 electrones para el cloro entonces al contabilizar colocamos estos son los electrones cumpliendo el octeto estos son los electrones de valencia sería 8 electrones 4 por 2 es 8 entonces me quedaría 8 más 8 más 8 sería 24 electrones ya tengo los electrones cumpliendo el octeto ahora voy a proceder a determinar los electrones que van a estar en los enlaces me quedaría la siguiente forma los electrones del enlace sería la resta de 24 electrones menos los 16 electrones entonces me quedaría electrones que van a estar enlazados va a ser 24 menos 16 electrones esto me quedaría igual a 14 menos 6 me quedaría 8 electrones y 8 al dividirlo entre 2 me quedaría igual a 4 enlaces me quedaría 4 enlaces ahora ya teniendo los electrones que están enlazados voy a determinar los electrones libres que tiene la molécula cloruro de amonio los electrones libres hago una resta de los electrones que están enlazados menos los electrones de valencia entonces me quedaría los electrones libres sería igual a 16 electrones menos los electrones que están enlazados serían 8 16 menos 8 igual a 8 electrones que van a estar libres ahora ya tengo los electrones libres y los electrones que van a formar enlaces ahora vamos a dibujar la estructura de lewis ahora se tiene los electrones libres los electrones libres que van a estar distribuidos en los diferentes elementos de la sal cloruro de amonio y los electrones que van a formar enlaces que serían 8 electrones que serían 4 enlaces en la molécula entonces colocamos el nitrógeno como es el elemento menos electronegativo colocamos nitrógeno me quedaría va a estar el nitrógeno colocamos h4 me quedaría nitrógeno tiene 5 electrones de valencia entonces colocamos colocamos acá un punto 2 3 4 y 5 electrones que tiene alrededor el nitrógeno nitrógeno va a estar unido con un hidrógeno respectivamente acá tengo un hidrógeno me forma un enlace un enlace y acá me forma un enlace ahora como explicamos anteriormente en la estructura de lewis del ion amonio con carga positiva este par libre se va a enlazar a un ion hidrógeno con una carga positiva desapareada ya vamos a ver ya vamos a explicar por qué ocurre esto entonces este par libre de nitrógeno va a formar va a formar un enlace de activo coordinado con el hidrógeno que tiene una carga positiva desapareada entonces me quedaría así coloco una línea donde me está representando el par libre los dos electrones del nitrógeno del nitrógeno con el otro hidrógeno y coloco una flecha que está indicando un enlace de activo coordinado entonces como habíamos dicho anteriormente en el ion tiene una carga positiva desapareada ya que este hidrógeno es tiene una carga positiva desapareada en la molécula de amonio ahora yo tengo acá si contabilizó los enlaces tengo uno dos tres cuatro enlaces acá me está indicando son cuatro enlaces ahora revisamos dónde voy a colocar el cloro coloco el cloro acá el cloro me está indicando ya los enlaces los enlaces covalentes los enlaces ya están ya están todos entonces no hay un enlace entre no hay no hay un enlace covalente entre nitrógeno y cloro revisamos el cloro como tiene en su última capa valencia siete electrones colocamos uno dos perdón uno dos tres cuatro cinco seis siete electrones como es el ion cloruro revisamos colocamos ion cloruro serían ocho electrones tiene una carga negativa una carga un electrón adicional el ion cloruro acá tengo la estructura de lewis para el cloruro de amonio ahora nos preguntamos por qué el cloro tiene un electrón adicional de dónde salió este electrón para que tuviese una carga negativa desapareada que tiene un electrón adicional acá y el nitrógeno y aquí el ion amonio va a tener una carga positiva un hidrógeno que tiene una carga positiva desapareada entonces vamos a revisar por qué ocurre esto si revisamos esta reacción yo tengo la formación de la sal cloruro de amonio en estado acuoso acá me está indicando que es una reacción directa no es una reacción que va a estar en equilibrio entre productos y reactivos donde esta reacción me va a ocurrir en presencia de un ácido fuerte que sería el ácido clorírico acuoso más el amoníaco en estado gaseoso para formar el cloruro de amonio entonces lo que ocurre acá el amoníaco va a tener un par de electrones libres provenientes de nitrógeno si dibujamos acá la estructura lewis me quedaría que el nitrógeno que tiene cinco electrones alrededor aquí tengo uno dos tres cuatro cinco electrones que van a estar unidos con hidrógenos con los electrones con unidos con hidrógenos tres hidrógenos que tenemos acá donde tengo un par de electrones libres los pueden dejar acá puedo colocar acá los electrones libres va a ocurrir acá en este entre el ácido fue el ácido fuerte estado acuoso está este hidrógeno se va a separar de el ion cloruro ahora qué va a ocurrir acá este hidrógeno al separarse colocamos el hidrógeno al separarse me va a quedar hidrógeno con una carga positiva desapareada cuando se separa de el ion cloruro como queda como este hidrógeno queda con una carga positiva desapareada ya que es entre estos elementos el cloruro es más electronegativo tiende a atraer los electrones el ion hidrógeno queda con una carga positiva desapareada no va a tener un electrón y y este hidrógeno va a ser atraído por el par de electrones libres que tiene el amoníaco en este caso y el ion el cloro me va a quedar con un electrón adicional ese electrón adicional va a ser el electrón que es proveniente de el hidrógeno cuando se separó en la molécula del ácido clorídrico entonces me quedaría el cloro con una carga negativa adicional que me está indicando acá ahora al tener el cloro el el guión cloruro en conjunto con el hidrógeno se va a unir con el amoníaco para formar amonio me quedaría el cloruro de amonio donde tengo el cloro me va a quedar tengo el nitrógeno acá tengo el amonio que va a tener cuatro tengo hidrógeno 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 señalando acá que va a tener una carga positiva de esa variada con el guión cloruro que va a tener colocamos acá el guión cloruro que va a tener una carga negativa adicional y que va a tener y contabilizamos me quedaría el cloro va a tener uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho electrones el electrón va a tener un electrón adicional que es proveniente cuando ocurrió la ruptura entre el hidrógeno y cloro en la molécula ahora revisamos acá el me quedaría el cloruro de amonio tengo la escritura tengo cuatro enlaces como me está indicando acá los electrones libres el este amonio no tiene electrones libres pero el cloro si sin contabilizó me quedaría dos cuatro seis ocho electrones como me está indicando está cumpliendo el octeto reviso el nitrógeno de la del amonio tengo dos cuatro seis ocho electrones está cumpliendo el octeto revisamos que esta sería la estructura de lewis para el cloruro de amonio ahora se sabe del por qué destacar esta carga positiva queda desapareada con este ion hidrogenuro que es proveniente de la ruptura del ácido clorídrico y el cloro queda con una carga negativa adicional ahora vamos a determinar la carga formal que tiene esta molécula ok se tiene la molécula cloruro de amonio vamos a determinar la carga formal vamos a determinar la cara formal del nitrógeno en amonio reviso acá sabemos que la carga formal del nitrógeno colocamos nitrógeno va a ser igual a los electrones de valencia de la última capa valencia que serían cinco electrones cinco electrones menos los electrones que se encuentran enlazados reviso que aquel nitrógeno no tiene electrones enlazados sería menos cero menos un medio de los electrones que están enlazados contabilizó me quedan 2 4 6 8 electrones por 8 me quedaría un medio por 8 me quedaría que la carga formal del nitrógeno va a ser 5 menos 8 por 1 es 8 8 entre 2 es 4 5 menos 4 eso es igual a más 1 1 positivo ahora reviso la carga formal del hidrógeno el hidrógeno va a tener electrones de valencia los electrones la última capa valencia sería un electrón menos los electrones que se encuentran libres no tiene electrones libres ningún nitrógeno ningún hidrógeno perdón entonces me quedaría cero menos un medio de los electrones que están enlazados cuántos electrones tiene enlazado al hidrógeno tiene 2 electrones entonces que me quedaría 2 por 1 es 2 2 entre 2 es 1 por lo tanto la carga formal del hidrógeno sería 1 menos 1 que es igual a cero al sumar todo esto me quedaría 1 más 0 de cada hidrógeno las cargas formales me quedaría entonces una carga formal de más 1 que me está representando el la carga positiva desapareada que tiene el guión amonio debido a el enlace dativo que ocurre acá que el par de electrones libres que está dando que está cediendo el nitrógeno al hidrógeno que este hidrógeno va a tener una carga positiva desapareada entonces este sería el valor de la carga formal para el amonio ahora reviso el cloruro sería el cloruro va a ser los electrones que se encuentran en la última capa valencia serían siete electrones menos los electrones libres cuántos electrones libres tienen 2 4 6 8 electrones menos 8 menos un medio de los electrones que están enlazados cuántos electrones tienen enlazados cero electrones entonces multiplico 1 por 0 es 0 todo esto me da 0 7 menos 8 me quedaría que el cloruro va a ser menos 1 reviso acá el guión cloruro tiene una carga menos 1 ahora vemos qué tipo de enlace ocurre entre esta molécula revisamos el amonio va a tener enlaces enlaces covalentes donde hay un enlace covalente dativo con un hidrógeno que tiene que tener una carga positiva desapareada pero cuando se une al guión cloruro va a formar un enlace de tipo iónico entonces colocamos enlace iónico en enlace iónico donde ocurre una transferencia no hay una no hay una compartición entre los electrones sino hay una transferencia completa de el electrón este esto tiene una carga positiva una carga positiva desapareada y éste tiene un electrón una carga negativa adicional por lo tanto me formaría una sal y el enlace que tendría sería del tipo iónico finalizando al revisar las cargas formales respectivas para cada ion para el ion amonio que sería carga más 1 y el ion cloruro carga menos 1 al totalizar todas estas cargas me va a dar 0 al hacer la suma me quedaría 1 me quedaría 1 menos 1 es igual a 0 por lo tanto la sal me quedaría en estado neutral vemos que no tiene ninguna carga y así se determinaría el valor de la carga formal para esta sal ya determinada la estructura de lewis para el cloruro de amonio el valor de la carga formal que tiene esta sal y el enlace que ocurre damos finalizado esta publicación si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga un like cualquier duda comentario me lo puedes decir aquí abajo chau